Ver una película de Michael Bay es como pedirle a un niño emocionado que te describa su película favorita Y luego había una explosión y salieron los robots y había una chica guapa y más explosiones Y de repente los Transformers y el ejército llegó y más explosiones Y otra chica bien guapa apareció y de repente se acabó la película y va a quedar en continuación ¡Hey Cyber Souls y amigos! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una review más Yo soy Inés y les presentamos Transformers 5 Sí, 5, el último caballero y no creo que sea la última Esta película es de Michael Bay, así es que ya saben, esto es como ponerte un Tenemos un 20% de Armageddon, otro 20% de la última película de Guy Ritchie que es la de Rey Arturo Otro 20% de Avengers porque salen un montón de personajes que han salido durante toda la serie 20% de Rápidos y Furiosos por las persecuciones en coche Y otro 20% de la película de Transformers originales Súmale a eso, muchas explosiones y chicas guapas ¡Pum! Tienes la quinta película de Transformers Los protagonistas, el señor Mark Wahlberg que repite su papel que ya estuvo en la película número 4 también Que por cierto, a mí la película número 4 no me gustó absolutamente nada Y sobre todo porque tardó 3 horas, 3, casi 3 horas ahí viendo Transformers Ya no hallaba la manera de ir al baño, en serio, no te dejan ir al baño estas películas Tenemos también a las chicas guapas Isabela Monés y Laura Haddock La verdad es que no las he visto en ninguna película pero que guapas están las dos chicas Y la actuación especial de Sir Anthony Hopkins Señoras y señores, me quito el sombrero, cada que sale este señor Definitivamente hace algo bueno y me gustó su participación en The Last Knight La historia de Transformers ¡Oh Dios! ¿Cómo describo una cosa tan tan tasajeada y llena de tantas mini historias? Bueno, se supone que Optimus Prime se fue a buscar a sus creadores Deja la tierra Hay un caos por esa razón Porque los Autobots y los Decepticons empiezan ahí a pelear en varios lugares El ejército ya no los acepta Y bueno, de repente Mark Wahlberg pues está ahí, ¿no? Como que protegiendo a los Autobots Pero hay una persona muy especial que lleva Conoce la historia de los Transformers desde 1600 años después de Cristo Y esto viene también con otra historia que está ahí con los caballeros templarios Los caballeros de la Mesa Redonda Hablan del Rey Arturo, de Lancelot y de toda esta cuestión De Merlin Entonces hay un báculo mágico justamente que tiene la familia de Merlin Y ese báculo fue entregado por los Transformers Como ven, Michael Bay modificando la historia Así es, siempre, siempre este señor le mete cosas luego muy esotéricas Luego muy interesantes también de la historia Pero nunca concreta bien todo este rollo, ¿no? Luego hay una historia de una niña que vive en ese lugar Que hubo prácticamente una guerra ahí con los Autobots y con los Transformers Es una como zona muerta Se encuentran unos niños Pero ella es como una renegada que ya aprendió a vivir ahí Todo esto va a desembocar en que el planeta Cybertron Está vivo todavía que según ya se había acabado Ya no había ninguno de los Autobots ni de los Decepticons Pero sí sigue vivo y hay una entidad que quiere apoderarse de la Tierra otra vez ¿Qué fue lo que más me gustó de esta película? La actuación de Sir Anthony Hopkins Este señor cada que sale hace algo bueno Y le metieron un papel ahí bastante bueno De hecho va muy en conjunto con las locaciones Allí en Inglaterra parece que está en un castillo No sé si eso sea CGI Pero se ve hermoso el castillo donde él vive o el lugar donde él está Él tiene bueno la historia de los Transformers desde el inicio Y es como parte de un linaje Y les explica a los nuevos personajes Por cierto obviamente está la chica guapa La que se cree Bad Ass Que es súper lista e inteligente Pero que al final de cuentas está como chica florero Que le ayuda nada más al personaje principal que es Mark Wahlberg Y bueno pues ellos dos tienen que pues descifrar todo este rollo de los caballeros De la mesa redonda Y encontrar este báculo etc Entonces me gustaron mucho las locaciones En Estados Unidos, en Cuba Luego tiene ahí una parte de Egipto que obviamente es su CGI Pero la verdad es que muy bien filmada la película Agarra lo mejor de los efectos especiales Agarra el mejor fotógrafo Agarra el mejor cuate que hace bueno las mejores tomas Y definitivamente lo mezcla todo en una cosa así Y te dice sabes que Ahí te va todo junto en un ratito Llora, emocionate, siéntete feliz, triste, etc Y esa es una de las cosas más interesantes de esta película Los efectos especiales y los Transformers Que llegan a un nivel Que definitivamente parece que están ahí Interactuando con todos los personajes humanos El soundtrack es muy bueno Este Michael Bay se sabe juntar con las personas adecuadas Y definitivamente en los momentos épicos Te sientes así enaltecido por lo que está sucediendo En la trama Pero, 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 pero Ahí está todo lo malo que tiene esta película A pesar de que la fórmula de Michael Bay Sigue funcionando De 17 años para acá Que hace películas de este tipo De este corte Este señor hace cortes demasiado rápido Corta, corta, corta la película Y no te deja pensar en lo que está sucediendo Ni reflexionar cuando ya estás en otra escena O cuando hay una escena triste Cuando hay una escena en la cual tienes que Pues decir Chin, ya está pasando algo En ese instante mete algo de chiste Como si fuera las tortugas ninja Y te saca completamente de contexto Es una rápida, rápida, rápida No te deja ir al baño esta película Definitivamente Tú quieres ir No te puedes ni levantar Porque ya cuando pasó el momento tranquilo Ya está el momento de acción De nueva cuenta Hay un momento épico Cada cinco minutos Y de hecho Michael Bay se burla de esto Ya sabrán por qué Hay una musiquita cuando tú sabes que viene algo épico Cuando alguien está diciendo algo increíble Michael Bay lo sabe Sabe que te gusta esa música Sabe que te gustan esos efectos Sabe que te gusta ese tono Y se burla él mismo de todo esto Porque te lo pone cada cinco minutos Cinco minutos Ahí está dentro de la película Sí, sí, sí Señoras y señores Esa es la clásica película Donde ganan los gringos Y todo ese rollo Y bueno Pues qué les puedo decir La fórmula funciona Entretiene Si la ves obviamente en IMAX Casi casi vas a vomitar de tanto Yo preferí verla en pantalla normal Porque de por sí son demasiados Los efectos especiales Demasiados los Transformers Que salen y todo este rollo Los niños no van a poder Ni respirar aguas Porque para mí Es una película violenta Y habla de cosas violentas Los Transformers son violentos No la recomendaría para niños menores De diez años Tal vez ocho años Por mucho Porque pues creo yo Que son para una audiencia Un poquito más madura Dos horas y media Dos horas y media Dura esta película La anterior dura casi tres horas O tres horas No sé Estaba harto De ver Transformers Y más cortes Y cortes De hecho La anterior No tenía ni pies ni cabeza En cuanto al guión Esta hoy Un poquito más Vamos a ponerle un siete A esta película Me gustó mucho más Que la anterior Que le hubiera puesto Un 5.5 O 6 máximo Si te gustan Los Pazones Así tipo 99% Puros como La metanfetamina De Walter White Esta es tu película De mujeres Explosiones Más Transformers Robots De todo un poco Ahí en una sola película Mezclados Con todas las películas Que te dije anteriormente Entonces Corre al cine En este momento A mi me parece De lo más genérica Siempre las películas De Michael Bay Empiezan igual Terminan igual Y hay una continuación Espera Seguramente Una sexta película Porque el presupuesto De 260 millones Que le dieron a esta Siempre va a superar Cinco veces Lo que hizo A la gente le encanta Es como la canción De Despacito No te dice Absolutamente nada Pero es la más Escuchada A nivel Mundial En fin Si te gustó esta crítica Dale manita arriba Si quieres suscribirte Al canal Hazlo Si no No Déjanos Tu opinión Con respeto Por supuesto Para que yo te pueda Contestar también Y suscríbete al canal Aquí está la campanita Obviamente está Allá abajo La campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada que yo Haga un video Si tienes alguna Otra película Que me recomiendes De robots Más interesante Que Transformers Déjala en los comentarios Yo soy Nes Y nos vemos En el próximo Review Vídeo